Si, es con la calculadora de ahi Es con la calculadora Es con la calculadora Ay Ay se me caio Ay se me caio Tipo unas lagunas de chatitas De las cosas De Superficie Ya Estamos haciendo El Golweb Dorado Letra de oro En hoja de oro Ya le estamos tumbando El carambullo Hoja de oro Muy bien Agárralo Ahí está ¿Qué traes? Aquí tenemos Hoja de oro Chiquito Chiquito Lo menos que tuve chiquito ¿Estas muy cansado ya? Si ya me cansé Muy bien No 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 No